Lo que me pidas te daré, lo que me pidas te daré Por un poquito de tu amor, a ti te concanceré Lo que me pidas te daré, lo que me pidas te daré Por un poquito de tu amor, a ti te concanceré ¡Súlo! Lo que me pidas te daré, lo que me pidas te daré Por un poquito de tu amor, a ti te concanceré Lo que me pidas te daré, lo que me pidas te daré Por un poquito de tu amor, a ti te concanceré Tú me eres a mí, que alumbra mi ser Por un poquito de tu amor, a ti te concanceré Tú me eres el alma, que alumbra mis ojos Yo me pidas te daré, lo que me pidas te daré Si vienes conmigo, tú me pidas te daré Yo te daré, lo que me pidas te daré Me pidas te daré, lo que me pidas te daré Y te regalaré, mi vida, las estrellas Lo que me pidas te daré, lo que me pidas te daré Por un poquito de tu amor, a ti te concanceré Lo que me pidas te daré, lo que me pidas te daré Por un poquito de tu amor, a ti te concanceré ¡Súlo! Si me pidas te daré, lo que me pidas te daré Un cielo de colores, te daré Sobre las estrellas, te daré Lo que me pidas te daré, lo que me pidas te daré Lo que me pidas te daré, lo que me pidas te daré Danas y caballeros, cáles, todo el mundo con la manita arriba Esa manita arriba, 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 arriba Lo que me pidas, lo que me pidas te daré ¿Qué pasa? Segundo paso, mal a la cintura, venga con la cadera y nos vamos pa' abajo Lo que me pidas, lo que me pidas, lo que me pidas te daré Dímelo Mira y llegó al poder de las mujeres nos dan con la cintura y en la cabeza dice lo que me pidas, lo que me pidas te daré ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Me baila!